Subtitulado por Jnkoil Están en una silla con ruedas Dentro de una cueva de luz Una vela que se acaba Y si se apaga Es porque se acaba como todo Como se funde el oro Como se mata el toro Como, como todo Y seré muerto añoro Por eso agarro fuerte lo que tengo Amor por todos Sigo en la silla escribiendo La vela hace cinco minutos Que se encendió Y no creo que dure mucho Por ese tiempo es por el que yo lucho Es como si fuera un reloj de arena Cuando todo se acaba Viene la pena Acelera o frena El tren El tiempo se acaba La vela a la mitad ya le quedaba Faltaban menos horas Al fin de la hora Coger la última ola Una acampada Y una cantimplora Estamos sonando una anidrona Lucha o abandona Antes que se acabe Enseñar lo que sabes A todos esos que de verdad son reales La vela sigue prendiendo Tu corazón Está ardiendo Se acaba el tiempo Y estás consumiendo el dolor De saber que todo acaba Pero todo acaba No te arrepientas Nunca acabas de nada Tu vida será pasada Pero recortada El cuerpo es quematorio Y con Dios Con el puto demonio Rapeo hasta en tu velatorio El tiempo se está acabando Ya queda solo La puta cera de la vela Fucking encima de la tela Encima de la mesa De la cueva En la escuela en la que escribo En la escuela en la que yo persigo el sueño Persiguiéndolo Hey yo, 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 yo What up? Uh, yeah, yeah, uh, yeah Uh, 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 yeah Ok, ok, SMG Que me flow en el beat, ok? G, 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 G Ok, 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 wey